el programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar a Pápides Saberes, construyendo alternativas. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del compostaje doméstico en el programa Pápides Saberes del Grupo de Cambio Climático y Justicia. Hace dos semanas más o menos todos dentro de la ciudad de Cochebamba hemos vuelto a sentir que pasa cuando no recogen la basura. Realmente es una preocupación grande y en realidad con el mismo recojo del domicilio no se soluciona el problema tampoco. Porque ahora ya están recogiendo normal, pero al final llevan los malos olores, el agua negra, todo lo que sale de la basura lo llevan a cara a cara y ahí causan problemas también. Incluso hasta las aguas subterráneas que se están contaminando. Todos nosotros podemos hacer algo para reducir ese daño que se hace con la basura. Hoy vamos a hablar con técnicos de la Fundación Electra Verde y de Acroecología y Fe para escuchar cómo podemos manejar ese tema dentro de nuestras vidas, nuestros proyectos también y sobre todo esperamos motivar a la audiencia de pensar un poco más, un poco más en su basura que en realidad en muchos casos no debería ser considerado basura porque tiene un posible uso y tiene un valor todavía. Hoy día estamos en el programa con con Erika Pérez y Rosalía Torrico de la Fundación Electra Verde y con Claudia Vilca de Agroecología y Fe. Erika, puedes presentarte y saludar brevemente a la audiencia. Claro, muy buenos días a todos. Mi nombre es Erika Pérez, soy ingeniera agrónoma y técnico en capacitación en unidades educativas de la Fundación Alerta Verde. Gracias, y Rosalía. Buenos días a todos los radioescuchas y como Arnold ya me introdujo, pues mi nombre es Rosalía Torrico, también de profesión ingeniera agrónoma y soy parte de la Fundación Alerta Verde, que estoy responsable de la parte de huertos familiares en la zona sur de Cochabá. Gracias, Rosalía. Y como último, Claudia. Bueno, muy buenos días, compañeros Arnold y radioescuchas, gracias por compartir y darnos este espacio para poder compartir nuestras experiencias de trabajo. Yo soy técnico de campo de la Asociación Agroecología y FE, y bueno, muchos saludos. Gracias, Claudia. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el tema de residuos sólidos, o más que todo sobre el compostaje doméstico. Buenos días, Erika, un gusto tenerte en el programa. Contigo me gustaría hablar un poco sobre los residuos sólidos en forma más general, para después entrar al tema de compostaje, y también me gustaría escuchar cómo se trabaja el tema en el programa de educación ambiental en los huertos escolares, un proyecto que la Fundación Alerta Verde ya lleva adelante en las unidades educativas por varios años ya, donde tú estás a cargo de trabajo con los niños. Pero para empezar, quisiera preguntarte, ¿por qué deberíamos hablar de residuos sólidos y no de basura? ¿Y qué podemos hacer con nuestros residuos? Bueno, muy buenos días otra vez, un gusto estar aquí. Bueno, como tú comentabas, en Cochabamba normalmente se utiliza el término de basura, basura, pero lo que generamos en nuestros hogares no es basura, en realidad son residuos y generamos dos clases de residuos, los líquidos y los sólidos, los líquidos que soltamos en los baños, etcétera, y los residuos sólidos que son en mayor cantidad, lo que consideramos basura, pero en realidad estos residuos deberíamos clasificarlos en diferentes categorías, porque muchos tienen una utilidad extra, se les puede dar un uso adicional, no solamente desecharlos y enterrarlos como se hace en cara a cara. Entonces, en este sentido, se debería hacer una clasificación de los residuos, separando lo que se puede reciclar, como los plásticos, vidrios, papeles, se le puede dar un uso o convertirlos en materia prima, y lo que es orgánico, que en general es la mayor cantidad que producimos en nuestros hogares, alrededor de más del 50% de residuo orgánico que generamos cuando cocinamos en la casa, y especialmente en esta época que todos estamos en nuestros hogares, preparando los alimentos en la casa, entonces, bueno, como experiencia yo he visto con estos bloqueos de cara a cara, y he tenido la necesidad de separar dentro de mi hogar los residuos orgánicos para poder procesarlos como compostaje, ¿no?, y no desecharlos simplemente como basura. Entonces, y separando todos los residuos, he visto que gran cantidad se puede utilizar, hay personas que incluso venden y pueden ganarse la vida clasificando de manera adecuada los residuos, y es muy poca cantidad lo que se desecha como basura, ¿no?, en realidad un 20% o menos lo que se bota como basura, lo que se debería enterrar, y un 80% tiene un nuevo uso, materia prima, o se puede convertir en abono, ¿no?, sobre todo todo lo orgánico. Ya, gracias, Erika. Hay algo que se llama cultura de las herdes, ¿nos puedes explicar realmente qué es? Sí, bueno, en muchos países manejan bastantes cantidades de herdes, ¿no?, pero las principales son tres, es reducir la cantidad de residuos que generamos, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, viendo al mercado en nuestra propia bolsa de tela, no pidiendo bolsitas extras en las farmacias, por ejemplo, ¿no?, o a veces hay envases que nos dan, que tienen ya su envoltura, y aparte se pide una bolsita, entonces, hay que reducir la cantidad de residuos que vamos a generar, es reutilizar lo más que se pueda, podemos botellas, reutilizarlas como macetas, envases de detergentes, etcétera, se les puede dar un nuevo uso, y reciclar, ¿no? Como comentaba, hay mucho material que se puede convertir en materia prima para generar otras cosas que sean útiles. Las botellas PET se convierten en tubos que pueden utilizarse para cañillas, por ejemplo, o el mismo vidrio, se puede reutilizar para sacar vitrales o sacar otros elementos, entonces, es importante manejar eso, ¿no?, reducir, reutilizar lo más que se pueda y reciclar también todo el material que podamos, y como les comentaba, en el hogar es bastante cantidad de material que se puede utilizar que nosotros vamos generando cada día. Ya, perfecto, gracias, Erika, y como decir, ¿no?, hay otros lugares más que utilizan eso, el de regalar, por ejemplo, y varias, varias formas de verlo. Con el siguiente invitado, vamos a entrar un poco más al fondo del tema de cómo se puede instalar una combustible, porque no es nada complicado, cada uno podía hacerlo, incluso hay maneras de hacer compostaje en espacios muy reducidos, hasta desde balcones se puede estar viendo eso, si uno realmente quiere, pero nos puedes contar un poco, de manera muy breve, en general, ¿cómo se trabaja el tema de compostaje y reciclaje y el mismo residuos sólidos dentro de las escuelas? ¿De qué manera enseñamos, como la Fundación Averte Ver, a los niños el tema, y cómo se trabaja el tema compost en específico? Bueno, para empezar con el reciclaje, lo que hacemos es tratar de motivar a los alumnos de una forma que sea divertida para ellos, por ejemplo, realizamos un concurso de regaderas, donde se motiva a través de algún premio una plantita o semillas, que los alumnos fabriquen su propia regadera con diferente material que se puede reciclar, entonces utilizan su creatividad, les parece divertido, ganan un premio y también ven una forma en la que pueden tener una regadera casi sin ningún costo, que pueden utilizar en su casa para sus plantas y ven que no todo se bota, entonces se puede reutilizar y darle otro fin. Ahora también trabajamos lo que son macetas, entonces muchos alumnos traen envases, diferentes envases, que los convertimos en macetas y ellos pueden sembrar ahí diferentes almacigos, lechuga, acelga, que llevan a sus hogares y lo cuidan, es una forma también motivarles a producir en sus casas hortalizas sanas, entonces hemos tenido experiencias que alumnos incluso nos trajeron pelotas de básquetbol, de fútbol, que ya están muy viejitas y las hemos convertido en macetas, aparte de las botellas que siempre se utilizan para macetas, entonces tratamos de que también sea algo divertido, que no sea reciclado solo en teoría, también lo hagan en la práctica, que ellos mismos vean que es fácil y es divertido, es una buena forma también de ayudar al medio ambiente. Y el compostaje, a un inicio les hablamos a los niños que las plantas necesitan alimento, también son seres vivos que necesitan comer, entonces una comida que a ellos les encanta es el compost, es un abundante que se puede hacer con diferentes residuos de las mismas plantas, caras, hojas, tales, etcétera. Y pedimos a los alumnos que traigan desde sus hogares, muchas veces que sus mamás botan, ellos los reúnen y lo van tiendo semanalmente o cada semana y con eso es con lo que armamos la compostera. El año pasado hemos tenido muy buenos resultados, hemos sacado composteras grandes donde hemos podido incluso cosechar hasta tres, cuatro gangochos en todo el año de compost, que hemos utilizado en sus mismos huertos escolares o armando huertos pies cuadrados, macetas también que ellos se llevaban a sus casas, entonces han podido presenciar ellos en todo el proceso que sí, el residuo se convierte en un abono que sirve a la planta y es un abono bonito que no huele feo, entonces con un buen manejo es algo agradable y también los niños ven toda la diversidad de insectitos, animalitos que aparecen en el compost, entonces es algo hasta divertido para ellos. ¿Y no hay niños que se quejen, que lo vean muy sucio, que no quieren, que protestan? No, no hemos tenido esa experiencia. Al principio había una niña que su mamá vendía ajo, entonces trajo bastante cantidad de cascaritas de ajo y los niños decían, va a oler feo, va a oler feo profesora, pero cuando hemos hecho el manejo, hemos mezclado con los res de residuos, al final han visto que no, que igual de esa cascarita de ajo o las cascaras de papa, todo lo que trae se ha convertido en lo mismo, en abono, entonces no, el buen manejo en la compostera es la clave para no generar cosas feas, ¿no? Y también tratar de hacerlo estético dentro de la escuela para no tener quejas de profesores ni de otros alumnos. ¿Usan estructuras especiales para la compostera? ¿Alguna estructura especial o va sobre el suelo nomás? ¿Cómo se ve un compostera en un colegio, por ejemplo? Lo hacemos sobre el suelo, pero armamos una pequeña, sí, armamos con maderitas o malla gallinera, con lo que se tenga en la escuela, incluso alguna hemos armado una cajita como con calamina, se arma sobre el suelo, pero tratamos siempre de que esté protegido para que no se desparrame, a veces hay niños que son traviesos y pueden subirse a la compostera o hemos armado también con algunos ladrillos una delimitación y ahí adentro ponemos la compostera. Si ha habido la posibilidad, hemos utilizado turriles viejos que vienen en la escuela, que se han perforado y dentro de los turriles se han armado las composteras, pero como digo, tratamos que sea estético dentro del huerto para que tampoco sea algo feo, que se vea como si fuera basura, porque hay porteras que se confunden y dicen, aquí están botando basura y nos han puesto plásticos, papeles, se han mezclado con todo, entonces hemos tenido que limpiar, volverlo a reorganizar y siempre tratar de ponerlo lo más estético que se pueda para que no piensen que es basura, no que se vea que es algo que estamos manejando en la unidad educativa. Perfecto, gracias Erika. Una anécdota que a mí me ha quedado desde los primeros años que estamos con los huertos escolares, es una escuela donde hicimos de la compostera y justo el fin de semana después había limpieza general en el colegio y los papás lo botaron todo, incluyendo la la compostera. Es por no saber que eso tiene valor, lo han visto justamente como basura. Entonces el colegio lo volvimos a armar y esta vez con un letrero que decía que no se podía botar. Gracias Erika por tu tiempo, por compartir la experiencia con nosotros, pasamos a la música y después hablamos con Claudia que nos va a explicar una manera sencilla de cómo se puede realizar el compostaje. Muchas gracias. 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 Buenos días. Claudia, gracias por acompañarnos. A ti te toca tal vez la parte más importante del programa de hoy, porque lo que queremos hacer es entusiasmar al público de empezar con compostaje en casa. Yo te lo que te quiero pedir es que nos expliques de una forma resumida, sobre todo sencillo, cómo uno puede hacer su compostaje en casa. Bueno, está bien, Arnold, espero que esto que podamos compartir sea de manera sencilla, práctica y que realmente los radio escuchas lo puedan realizar, porque como anteriormente ahí habían compartido, esta es una manera de poder reciclar, reutilizar y de cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, como como una parte para hacer las composteras tenemos alistar el material y qué materiales vamos a utilizar. Necesitamos los residuos orgánicos. ¿Y de dónde lo obtenemos estos residuos orgánicos? Muy fácil, lo tenemos de la cocina, las cáscaras de papa, haba, de fruta, todo lo que es orgánico, ¿no? Pero también tenemos, quizá en la casa, en el patio tenemos árboles que los cortamos, que caen las hojas, también podemos utilizar ese tipo de material, las cáscaras de huevo, tal vez también se utilizan los cartones, ¿no? Tenemos ahí algún regalo que ha llegado en una caja de cartón, eso podemos utilizar. Restos de café, de té, que nos sirven y son muy eficientes al hacer una compostera. Y complementamos con tierra, tierra que tenemos en el jardín, tal vez, o tenemos ahí guardado, ¿no? También debemos de seleccionar un lugar. En muchos casos, esto depende del espacio que tengamos. Si tenemos un buen espacio, podemos preparar un hoyo, ¿no? En el jardín, pero aquellos que tenemos espacios limitados, podemos utilizar baldes, podemos utilizar cajones, baldes, ¿no? Incluso hasta reciclar las llantas de los autos, que es también muy eficiente al momento de hacer la compostera. Ahora pasamos a armar una vez teniendo listos los materiales. Para armar necesitamos imaginarnos que vamos a preparar como una torta, es decir, primero vamos a colocar lo que son nuestros residuos orgánicos, ¿no? Vamos poniendo como una capa. Posteriormente le ponemos una capa de tierra. Tenemos la segunda capa. Posteriormente podemos poner nuestros nuestros residuos secos, en este caso pedazos de cartón, podemos poner hojas, volverlo a poner, y nuevamente repetimos el procedimiento. Y claro, paralelo a eso, vamos regando, ¿no? Vamos echándole agua. Luego, hasta dependiendo del material en que hemos preparado, vemos una altura que ya está, podemos poner tres, cuatro capas, vamos regando, y ya tenemos lista nuestra compostera. Pero también tenemos que considerar el tiempo. Debemos esperar de uno a tres meses. creo que vamos armando de esa manera y tenemos un material listo para poder acomodar y poder compartir con nuestras plantas en el huerto. Y esto ayuda de manera muy eficiente al desarrollo de nuestras hortalizas y tenemos al desarrollo de nuestras plantas dentro de nuestro huerto. Gracias, Claudia, por el resumen de cómo se realiza el compost. En realidad, como se ve, es bastante sencillo, si tomamos en cuenta esas reglas básicas, ¿no? De mezclar material verde, fresco, con material seco. Es importante tener tierra, también puede ser una bolsa de caballo, o estiércol de vaca, algo que tiene microorganismos, que tiene vida del suelo para descomponer todo. Y de esa manera podemos estar haciendo nuestro composteo. Nos hubiera querido, nos hubiera querido, nos hubiera gustado tener en el en el programa también un invitado del del proyecto, la agroecología y fe, las señoras con quienes trabaja, pero lastimosamente no no podían participar, pero Claudia, tengo entendido que tenemos algún audio que nos comparta, ¿no? Una señora que hable de su experiencia de compostaje. Puedes muy brevemente introducir el audio para que después le hacemos escuchar a la audiencia. Así es, Arnold, eh, la señora Emeteria Vidal ha querido compartir su experiencia de compostaje para poder animar a muchas señoras, familias, para hacer esa iniciativa en nuestro huerto. Pasamos al audio, gracias. Hola, buenos días. No va a cani, no va a patas uti, emeteria vida al beisaga, no va a cani que hay organización nueva semilla manta, que hay santa rosa del imán, manta, cani. Que hay no hay para la risa y me notar, no va a zuany, no abuno orgánico, que hay huasila, pi, no a zuany plantas mejoranap. No va a yo acá, donde ellos son bien, que hay que descarga muertemente muchas personas que hacen extensión, hay que hacerse, lo mismo que hay que hacerse, ya que así, no va a ser. Se lo tienen un ontoño, ya que tenemos una potencia, ¿por qué Hay papagarras, lechugas, arvejas, habas, brócolis, cebollas, pepino, ajo. Hay papagarras, lechugas, arvejas, 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 pepino, ajo. Hay papagarras, hay papagarras, pepino, ajo, ajo. Hay papagarras, lechugas, arvejas, pepino, ajo. Gracias, Claudia. Gracias por también el audio que nos compartes. Siempre es bonito escuchar también desde el campo, desde el trabajo, cómo avanzan, cómo aprenden las mismas señoras que trabajan en los programas de agricultura urbana. Para que la gente no se asuste y tiene una mejor idea también qué es lo que podría pasar haciendo el compost, porque a veces hay mucho miedo, que va a oler mal, que hay algo. Después de la pausa publicitaria vamos a hablar un poquito más sobre estos inconvenientes y qué se puede hacer para evitar problemas en este momento. Volvemos ya después de la pausa. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Sepra Satellital Inicio de la tanda publicitaria aquí en Sepra. La única mujer entre hombres en una asamblea de mineros en Lallagua, Botosí, Bolivia. Se alzó y preguntó. Compañeros, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Nuestro enemigo principal, la oligarquía, el imperialismo, la burguesía, la tecnocracia. Se alzaron las voces. No compañeros, se equivocan. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Corrigió ella. Ella era Domitila Barrios de Chungara, que a finales de 1977 entró en huelga de hambre junto a cinco valerosas mujeres mineras en la plaza principal de La Paz. Exigieron el retorno de la democracia y la salida del gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez. Y lo logró tras la réplica de la huelga en diferentes puntos del país. La dictadura militar cayó porque ellas, las cinco mujeres que empezaron la huelga, no estaban equivocadas. El que estaba equivocado era el miedo. Es un mensaje de Radio Sepra, recordando a Eduardo Galeano. Fundamental para la vida, esencial para su familia. Agua limpia y saludable solamente con los purificadores de agua Stephanie. El agua alcalina es muy beneficiosa para la salud. Ayuda a acelerar el metabolismo, retarda el envejecimiento y fortalece las defensas del cuerpo. Al adquirir el producto, tú puedes proteger a tu familia. Evitarás que un extraño entre a tu casa cada semana para cambiarte agua en botellón. En los filtros de arcilla, el agua queda hasta cinco grados más fresca que la temperatura ambiente. Los purificadores de agua Stephanie ofrecen una manera práctica, económica y eficiente para el consumo de agua. Su calidad es reconocida en el mercado nacional e internacional. Purificadores Stephanie, porque agua es vida. Agua y salud consciente, Bolivia. Consulta sin compromiso al WhatsApp 6749-0649. Fin de la tanda publicitaria. Continuamos con la programación de CEPRA. CEPRA satelital. Aptapi de saberes, construyendo alternativas. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Ya tenemos una buena introducción en el tema de residuos sólidos y el tema del compostaje. ¿Qué podemos hacer para evitar que se llegue mucha basura al botadero? Ya hemos escuchado la historia de la señora también, cómo maneja su compostera. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle del tema del compostaje. Vamos a hablar de diferentes experiencias de compostaje doméstico que ha tenido el proyecto de Alerta Verde con los huertos familiares. Y para esta parte estamos con Rosalía, técnico de la Fundación de Alerta Verde. Ella trabaja con huertos familiares en domicilio, con una gran variedad de familias en la zona sur. Dentro del proyecto de los huertos familiares, parte del compromiso al iniciar el trabajo es que cada familia, a la par de su huerto familiar, también instala su propia compostera. ¿Cómo convencen a las personas que realmente vale la pena hacer compostaje, Rosalía? Buenos días nuevamente. Bueno, compartirles un poco la experiencia que hemos tenido durante este tiempo. Bueno, un poquito más que convencerlos al inicio de la siembra, lo que hacemos es explicarles la importancia que tiene el abono para el buen desarrollo de las plantas. Entonces, al momento de iniciar, explicamos que tienen que hacer un buen sustrato con abono, con tierra y todo esto. Entonces, la gente pregunta qué tipo de abonos puedo utilizar. Entonces, ahí es donde introducimos el tema de compostaje a las familias. Explicamos cómo es la metodología de realizarlo. Y las familias, a partir de eso, se van animando a realizar. Sepra Satellital Inicio de la tanda publicitaria aquí en Sepra. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Gracias. 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 Bienvenidos a la segunda parte del programa. Ya tenemos una buena introducción en el tema de residuos sólidos y el tema del compostaje. Y qué podemos hacer para evitar que se llegue mucha basura al botadero, ¿no? Ya hemos escuchado la historia de la señora también, cómo maneja su compostera. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle del tema del compostaje. Vamos a hablar de diferentes experiencias de compostaje doméstico, vamos a hablar de diferentes experiencias de compostaje doméstico que ha tenido el proyecto de Alerta Verde con los huertos familiares. Y para esta parte estamos con Rosalía, técnico de la Fundación Alerta Verde. Ella trabaja con huertos familiares en domicilio, con una gran variedad de familias en la zona sur. Dentro del proyecto de los huertos familiares, parte del compromiso al iniciar el trabajo es que cada familia, a la par de su huerto familiar, también instala su propia compostera. ¿Cómo convencen a las personas que realmente vale la pena hacer compostaje, Rosalía? Buenos días nuevamente. Bueno, compartirles un poco, ¿no? La experiencia que hemos tenido durante este tiempo. Bueno, un poquito más que convencerlos al inicio de la siembra, lo que hacemos es explicarle, ¿no? La importancia que tiene el abono para el buen desarrollo de las plantas. Entonces, al momento de iniciar, explicamos, ¿no? Que tienen que hacer un buen sustrato con abono, con tierra y todo esto. Entonces, la gente pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de abonos puedo utilizar? Entonces, ahí es donde introducimos el tema de compostaje a las familias. Entonces, explicamos, ¿no? Cómo es la metodología de realizarlo. Y las familias, a partir de eso, pues, se van animando a realizar, ¿no? Y empiezan a juntar su materia orgánica y todo esto para iniciar con el compostaje. Ya, perfecto. ¿Todos están animados o hay gente que no quieren por miedo o piensan que traen mucha mosca? Cosas que a veces se escuchan. O es sencillo, la gente ya están convencidos de entrar. No, bueno, mucha gente no sabe ni siquiera qué es compostaje, ¿no? Al inicio siempre hay gente reacia, ¿no? De, por el tema de que, cómo voy a juntar basura, si empieza a oler, si a veces yo dejo dos días en mi, en mi cocina o en un lugarcito, empieza a oler. Entonces, son un poco asépticos, ¿no? Entonces, al inicio no es tan fácil. Con algunas familias que sí entienden un poco del tema, no tanto con el término de compostaje, ¿no? Sino que vamos a realizar un abono. Ese término lo entienden mejor. Entonces, al inicio algunos sí tienen ese problema, ¿no? De que no quieren iniciar por el tema de los olores, las moscas y todo. Pero cuando se les explica un poco cuál es la metodología del manejo, qué deben de realizar, entonces ya se van animando, ¿no? Entonces, poco a poco ellos van tomando experiencia en el manejo del compost y pues ya tienen sus resultados para incorporarlo a los, al huerto mismo, ¿no? Para la producción de sus hortalizas. Ya, perfecto. Claudio nos comentó que hay que armar por, por capas, ¿no? Pero cuando uno empieza en una compostera a veces no tiene mucho material. ¿Se puede también simplemente manejar la compostera con lo que sale de la cocina a diaria o es importante de juntar materiales realmente armar por capas? Bueno, en esa parte la experiencia que hemos tenido es que algunas familias en un día no generan, ¿no? Mucha materia orgánica porque a veces no consumen bastantes vegetales y todo esto. Y otro factor es que también tienen animales menores, que los residuos orgánicos como son cáscaras de verdura, algunas cáscaras de fruta, dan a los animalitos, ya sean pollos, pueden ser conejitos o patos, ¿no? Entonces, para empezar el compostaje generalmente explicamos a las familias que necesitan juntar, ¿no? Por lo menos unos dos, tres días y recién empezamos con el armado del compost. Y ahí es donde vemos, ¿no? De acuerdo al espacio que ellos tienen en la casa, vemos qué tipo de compostera pueden ellos manejar. Entonces, las señoras durante tres días van reuniendo sus cáscaras, pero lo más importante en eso, ¿no? No es agarrar y ponerlo en una bolsa y reunirlo, sino que lo hacemos en una cesta, ¿no? Donde puede aireación, que seque un poco al medio ambiente las cáscaras para luego utilizarlos. Porque algunas personas, cuando les hemos dicho, ¿no? Van a juntar por tres días los residuos orgánicos, han agarrado una bolsa y lo han puesto en una esquinita. Y claro, cuando fuimos, esto ya tenía mal olor y todo esto. Entonces, les explicamos un poco cómo deben de juntar todos estos restos orgánicos para luego nosotros armar la compostera. Y a esta parte es muy importante lo que acaba de decir Rosalía, ¿no? Para hacer un buen compostaje necesitamos oxígeno, porque son los microorganismos al final que preparan el abono. Entonces, es importante tener material seco, material húmedo y tener aire también para que pueda trabajar. Y como nos decía Claudia, la tierra, al final, si tienes animales menores, mejor todavía su estiércol. Ahí están los microorganismos para que pueda hacer el trabajo. Una vez armada la compostera, simplemente cada día van aumentando el material que generan o vuelvan a guardar hasta poder hacer una capa. Bueno, lo que hacemos con las familias es como anteriormente dije, ¿no? Cada día genera muy pocos recibos. Entonces, al inicio empezamos con una buena cantidad, ¿no? Una buena compostera generalmente se hace un metro cúbico, ¿no? Eso ya lo tapamos y se empieza a generar el proceso de descomposición. Pero con las familias lo que hacemos es, una vez que ya han juntado lo que son los restos orgánicos, armamos la compostera. Ya sea en llantas, en el suelo, en un turril, en llantas de autos, como decía en la anterior sección Claudia, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que tiene que tener huecos, ¿no? Si vamos a utilizar un balde, un turril, siempre tiene que tener un medio por donde salgan los lixiviados, ¿no? El agüita que se genera en el proceso de descomposición. Entonces, una vez que lo armamos, hacemos esa capa, ¿no? Como ese sándwich o como esa torta que mencionaba Claudia, ponen materia orgánica, luego ponen materia seca, a veces el estiércol de los animalitos, ¿no? También lo ponen y si está muy seco lo remojamos y lo tapamos con un plástico, en el caso de que estemos haciendo en el suelo. Si es en un turril, bueno, también lo tapamos. Y lo que hacen las familias es, todos los días lo que van generando, lo incorporan directamente a la compostera que ya está armada. Y en la próxima visita que vamos, hacemos una remoción del compost para oxigenar y que no haya este problema de pudrición, ¿no? Que no empiece a oler mal. Ya, perfecto. Entonces, si vamos aumentando todos los días el material que tenemos, si queremos evitar que viene mosca, que hay algo, es importante siempre terminar con material seco, ¿no? Vale la pena tener una capita de pasto seco encima de la compostera. Si vamos aumentando poquita casca cada día, incluso eso podría levantar la capita de pasto, poner el material más húmedo y volver a poner el pasto encima para evitar que vienen las mosquitas de la fruta y cosas así. Sí. Para cerrar esta parte, justamente quiero un poco entrar en este tema. Quisiera hablar un poco con Rosalía sobre los inconvenientes que uno puede tener en la compostera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, hay gente que tiene miedo que van a venir ratas y ratones. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo es? ¿Qué es importante para evitar que vienen ahí? Bueno, en el proceso de compostaje lo más importante es manejar el tema de qué cosas podemos compostar. En este caso, si vamos a utilizar, por ejemplo, si por alguna confusión ponemos lo que son carnes, algún hueso o todas estas cosas que no se ponen generalmente en el compostaje, entonces tenemos este riesgo de que vengan las ratas y todo esto, ¿no? Entonces, evitar poner lo que son grasas, carnes, huesos, todas esas cosas, evitar poner a la compostera y también después de hacerlo, si vamos a hacer en el suelo, como dije anteriormente, es importante taparlo, ya sea con pasto, como decía Sarno, o también con un plástico negro para generar una humedad y una temperatura que ayude en el proceso de descomposición, ¿no? Entonces, lo primordial es eso, no mezclar todo lo que son material cocido, ¿no? Que es lo que más atrae a las ratas y todo esto. Ya, perfecto. Si hay mal olor, ¿qué mayormente es la causa del mal olor en la compostera? Muy bien. Bueno, las causas principales del mal olor es que hay mucha materia orgánica que hemos puesto. ¿Qué significa? Por ejemplo, si hemos comido en el día sandía, ¿no? Entonces, la sandía tiene mayor cantidad de agua y al momento de ponerlo a la compostera, genera agua y hace que esto se humedezca y no haya una aereación adecuada y esto hace que se pudra la materia orgánica y no se descomponga de una forma bien. Entonces, esto hace que genere malos olores. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es conseguir un poco de tierra mismo o materia orgánica seca, en este caso puede ser abono o estiércol, e incorporarlo y luego mezclarlo. Ahora, en caso de que no tengamos estos recursos, podemos utilizar los maples de huevo que siempre hay en la casa. Entonces, lo hacemos pedacitos y también lo incorporamos a la compostera. Y otra cosa importante es que cuando a veces incorporamos, incorporamos materia orgánica, todo lo que es fresco y no seco se va compactando y ya no hay esa aereación para que se descomponga. Entonces, otra cosa es poner materia seca y siempre dar una vueltita, ¿no? Mezclar todo lo que es el compost para que de nuevo llegue a tener ese equilibrio, ¿no? Que no esté ni muy mojado ni muy seco para que tenga un proceso de descomposición adecuado. Perfecto. Gracias, Rosalía. Entonces, el mayor factor para tener mal olor es el exceso de humedad, que se puede bajar con materiales secos y se puede volver a mezclar algo de estiércol o algo de tierra para reactivar y hacer obstruccionar la compostera. ¿Algún consejo más para tomar en cuenta para cerrar esta parte y ir a la pausa? ¿Algo más? Sí, pienso que lo más importante es eso, manejar la aereación. Ahora, otro aspecto importante también es eso, ¿no? Que algunas personas se animan a hacer un compost, pero con materia orgánica muy poquitito, ¿no? O sea, no llega realmente a calentarse o a generar humedad y temperatura que puedan ayudar en el proceso de descomposición. Entonces, es muy importante tener bastante materia orgánica, materia seca y abono para iniciar este compostaje. Otra cosa sería el tipo de compostera que se maneja, ¿no? Si vamos a utilizar y vamos a hacer el compost en turriles, siempre tener huecos, ¿no? Que tenga un lugar por donde salir y ingresar el aire, en caso de que haya exceso de humedad, por donde salir el agua restante. Y al final, si vamos a manejar en el suelo, también es muy importante usar un plástico, ¿no? Una cubierta para que se generen las condiciones para una buena descomposición. Y siempre tener cuidado de no meter cosas cocidas, porque eso hace también que haya malos olores. Y también otra cosa importante es que hay mucha gente que se ha quejado de que tuvo problemas con hormigas. Entonces, para evitar las hormigas, por ejemplo, pues evitar colocar a la compostera lo que son cáscaras de cítricos, que les gusta mucho a las hormigas y por eso a veces se llega a generar bastantes hormigas en la compostera. Y para finalizar, ¿no? Siempre hay que ver cada día cómo está el proceso de compostaje. Si vemos que está muy frío, en este caso que está muy seco, siempre ponerle un poquito de agua, ¿no? Echarle, y si vemos que está muy húmedo, pues ponerle materia seca, un poco de tierra, mezclar y volverlo a tapar. Perfecto, gracias, Rosalía. No sé si todos tenemos tiempo de revisar todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, ¿no? Lo mismo cuenta para las hormigas. Si removemos la compostera con frecuencia, la hormiga no va a hacer su hormiguero ahí, porque es un material que constantemente está en movimiento. Gracias, Rosalía. Después de la pausa, hablamos con Claudia sobre las experiencias de compostaje en la institución agroecología y fe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para cerrar el programa de hoy, estamos nuevamente con Claudia, que nos va a hablar un poquito más de cómo maneja agroecología y fe el tema de compostaje dentro de sus proyectos. ¿Qué importancia dan al compostaje dentro del trabajo institucional? Ya, Arno. Nosotros como Asociación Agroecología y Fe brindamos asesoría técnica en producción agroecológica a familias campesinas de zonas rurales y zonas periurbanas. En este contexto periurbano, hemos ido generando experiencia en prácticas de compostaje, utilizando material de reciclaje para aportar materia orgánica a los huertos. En este caso, nosotros le denominamos patios productivos. En ese entorno, nosotros hemos visto también que, dadas las circunstancias en los lugares periurbanos, no tenemos fácil accesibilidad a materia orgánica, como es en el área rural, los achawanos que decimos, el abono animal. Entonces, hemos visto cómo podemos colaborar, ayudar, ¿no?, a tener esa materia orgánica disponible y hemos optado por el compost. En esa mirada, tenemos dos experiencias bien marcadas que hemos generado con las señoras. Una de ellas es, hacemos, juntamos lo que decían, ¿no?, las cáscaras, los residuos de la cocina de dos, tres días, pero separamos específicamente lo que es pepino, frutas, unos dos, tres días, lo dejamos secar en el sol. No lo incorporamos a la compostera directamente porque, como tiene cantidad de agua, un poco dificulta que el compost sea bueno, ¿no?, en nuestro caso. Ahora, a veces, muchas veces, las señoras se olvidan, ¿no?, de volcar, de tener esa disciplina de ver, ¿no?, el manejo del compost. Entonces, hemos optado, tenemos las llantas, las llantas de los autos, entonces ponemos el cartón, como decían, ¿no?, les hacemos los huecos y le ponemos las cáscaras de la cocina, después le ponemos las hojas, ramas, lo que podemos recoger, ¿no?, del lugar y presionamos, lo pisamos bien y encima le echamos un sustrato preparado para sembrar. Entonces, al tiempo que se va desarrollando la plantita, por decir, hemos puesto lechuga, crece la lechuga, sale la lechuga y mezclamos desde abajo toda la tierra de nuevo. Entonces, las cáscaras, las ramas que hemos puesto, los cartones, volvemos a mezclarlas y automáticamente las señoras han hecho incorporación de compost. Esa técnica nos ha resultado muy eficiente con las señoras. Entonces, en el trabajo del huerto ellas van practicando eso, ¿no? Considero también que... Te escucho. Considero que en las zonas periurbanas es de muy, muy, muy eficiente el aplicar estas técnicas, ¿no?, y nos ayuda bastante porque también, aparte de tener disposición de materia orgánica, generamos responsabilidad, ¿no?, y respeto por el medio ambiente. Y en esta situación, ahora, hacemos que los niños, toda la familia se involucren, ¿no?, en estos procesos. Ya, perfecto. Si te entendí bien, la historia de la llanta es que armas la compostiera, por decir, con material que ya previamente se ha secado un poco para que no haya exceso de humedad. Ya, termina con papel cartón, la plaza también, pone la tierra, el sustrato listo para plantar encima y en el tiempo que la lechuga va produciendo, se descompone lo que está adentro, cosechamos y después mezclamos todo y tenemos el abono más o menos listo. ¿Así has explicado? Sí, esa práctica nos ha funcionado en la zona, Armi. Ya, me parece muy interesante igual porque también te ayuda en ahorrar espacio, ¿no?, porque no necesitas buscar un espacio para tu compostera porque está, al final, está debajo de tu producción. Muy interesante. Sí, eso, ¿no?, y la ventaja también es que automáticamente hacen los dos procesos al mismo tiempo, ¿no?, su producción y su compostera. Ya, perfecto. ¿Tienes alguna anécdota más, algo, algún comentario que te ha llamado la atención de la gente? ¿Las familias con quienes trabajaban directamente se animan a hacer el compost o a veces son un poco reacios? A un inicio era, ¿no?, siempre, ¿de dónde vamos a traer el guano, no?, nos falta, la tierra es dura, pero hay siempre, ¿no?, una o dos señoras que se animan a tomar la iniciativa. En este caso, siempre contamos, ¿no?, nos ha pasado una anécdota que la señora ha ido juntando las cáscaras y ella lo ha extendido y había un tiempo donde dice que se vendían cáscara de papa secada, cáscara de zanahoria, ¿no?, y el esposo, cuando no estaba la esposa, había agarrado pensando que era para vender y lo ha vendido sus materiales de compost. Y, no, pues, ¿no?, a veces pensamos que queremos agarrar el dinero nomás, ¿no?, pero en realidad es todo un proceso y debemos de tomar en cuenta otros aspectos. Perfecto. Gracias, Claudia, por acompañarnos hoy en el programa y felicidades por el lindo trabajo que lleva adelante Agroecología y FE. Si entra el público, quieren conocer un poco más de su institución, ¿les puede encontrar en algún lado en el internet algo de información? ¿O dónde busca la gente si quiere saber más? Nosotros, como Asociación Agroecología y FE, tenemos una página web y pueden entrar y revisar. Estamos siempre compartiendo, actualizando información, actividades que vamos realizando, ¿no?, en las comunidades, zonas de trabajo y también con otras instituciones. ¿Nos compartes la dirección? ¿No? En la página del GT podemos subirlo, ¿no? Ahorita no tengo a disposición, Arnold. Ya, perfecto. Bueno, me imagino que si buscan Agroecología y FE, Cochebamba, va a aparecer algo, ¿no?, en el internet. Siempre hay. Sí. Gracias, Claudia, por acompañarnos hoy en día. Y gracias a todos los radioescuchantes que nos han acompañado hoy y esta mañana. Bueno, esperemos que hemos logrado animarles para que inicien su propia compostera, si ya no lo están haciendo todavía. Y esperemos que, por lo menos, piensen un poco más en la cantidad de residuos que entre todos generamos, ¿no? Al final, un acto pequeño, a lo largo, puede tener un aporte real en la solución de los problemas, ¿no? Tal vez parece insignificante que en vez de ir a comprar pan en la mañana, me alisto mi bolsita de tela para ir a comprar pan o para ir al supermercado, para no llevar más bolsas a la casa para votar. Tal vez parece insignificante, pero si sumamos de todo un año toda la cantidad de bolsitas que votamos, llega a ser bastante. Y además, ese mismo hecho que pensamos en la bolsita de tela, significa un cambio de actitud. Y eso es lo que yo creo que es lo que más necesitamos ahora para mejorar nuestro medio ambiente, el entorno donde vivimos. Les invito a todos que nos buscan. En Facebook está la página de Grupo Trabajo de Cambio de Climática y Justicia. También tiene una página web. Fundación Alerta Verde también se encuentra en el Facebook. Y quiero aprovechar, como siempre, aprovechar que para el 5 de septiembre vamos a tener un curso de compostaje de forma digital. Vamos a tener una explicación detallada teóricamente. Y cerramos el taller con una demostración en vivo. Erika, que está con nosotros en la radio también hoy día, va a armar su compostera para los participantes del curso. Después vamos a esperar dos semanas para que todos puedan iniciar el trabajo de su compostera. Y para el 19 de septiembre tenemos la segunda parte del taller donde vamos a responder a todas las preguntas y dudas que han ocurrido durante el armado de la compostera. Y aprovechamos en esta segunda parte de hablar más a detalle incluso de lombricultura. Cómo podemos hacer abono a partir de los lombrices. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros la mañana y hasta la próxima. Hasta luego, gracias a ustedes. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cefra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agricolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Nosos Causay. Juntos, seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas ¿Qué pagará este pesar el tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar No pagará la unidad de los pueblos en cuestión Y al que niegue esta razón, la historia condenará